Bueno, el asunto, Ramos, que también parece que ha hecho que Alkelaifi se ponga un poquito serio consigo mismo, al final le ha dado totalmente la vuelta a su situación, en el sentido de que Ramos era un tío que estaba en la cuerda floja. En un principio contaba con que probablemente el Paris Saint-Germain le querría vender. Evidentemente la manera en la que llegó no fue la mejor, llegó lesionado, la gente cabreada, no debutaba, tal y cual, pim pam. Y al final con el run-run y encima la eliminación del Paris Saint-Germain, que lógicamente tampoco ayudó a calmar los ánimos, sino más bien lo contrario, pues hizo que al final se pensara en vender al jugador. Pero lógicamente, como sabían que no iban a sacar demasiado dinero por él, porque evidentemente Ramos ya no está en una edad en la que pueda sacar 50 o 60 millones por él, sino que si te dan 20 como mucho y va a ser ya la bomba, pues evidentemente al final dijeron, bueno, vamos a dar una oportunidad, que al final Ramos, otra cosa no, pero es un profesional como la copa de un pino y al final si le das la oportunidad, lógicamente la cosa irá mejor. Así que bueno, veremos a ver qué sucede, pero bueno, yo personalmente la verdad es que me alegro por él. Ya digo que aquí en el madridismo no nos alegramos de que a nadie ex madridista le vaya mal y de hecho os voy a hablar de otros dos que han sido madridistas hasta el 31 de junio, hasta el 30 de junio de este año y les está yendo sinceramente bastante mal, pero ya digo que no me alegro. Son cosas que ocurren, son cosas que pasan, también es verdad que como sabéis fuera del Madrid hace mucho frío, como se suele decir, ¿vale?